The Economist dice que paz total de Petro es un caos total, parece más un eslogan que un objetivo alcanzable. La revista de origen inglés evocó las dificultades que ha enfrentado la principal bandera del gobierno del presidente. La prestigiosa revista inglesa The Economist criticó una de las mayores banderas del gobierno de Gustavo Petro, la paz total. Según la publicación que llamó la iniciativa caos total, el proyecto está más tembloroso que nunca. A través de un artículo titulado Tambalea el ambicioso plan de la paz total en Colombia, The Economist señaló que, si bien la paz total es la principal prioridad del ejecutivo, la iniciativa parece inestable. En esa línea, recordó a los fallidos ceses al juego bilaterales que Petro intentó acordar tanto con la guerrilla de la ELN como con el denominado plan del Golfo. Sin embargo, tanto la ELN como el plan del Golfo ya no forman parte del cese al juego. La ELN afirma que nunca se inscribió en primer lugar mientras que Petro puso fin a la tregua con el plan del Golfo el 19 de marzo, después de que se descubriera que la pandilla estaba involucrada en una huelga minera, indicó la publicación. En ese sentido, advirtió que los hechos de violencia y ataques perpetrados por grupos armados van a la alza, recordando recientes intrusiones. El 29 de marzo, el ELN atacó una base militar en Catatumbo, un área en la frontera con Venezuela donde se cultiva coca, la planta base de la cocaína. Nueve soldados murieron. Menos de un mes antes, un campesino y un policía fueron asesinados durante huelgas campesinas en Caquetá, en la región amazónica del sur. Más de 70 policías fueron tomados como rehenes por un día. Por otro lado, el artículo hace referencia a Riffi Rafe que ha sostenido el jefe del Estado con el fiscal Francisco Barbosa por cuenta de la ley de sometimiento. El fiscal critica la ley diciendo que indulta a los criminales. A Barbosa también le preocupa que la ley erosione la independencia de la fiscalía. Para rematar, The Economy se evocó el pleito judicial y las presuntas irregularidades que salpican a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del primer mandatario, respectivamente. A quienes él mismo pidió investigar por supuestamente pedir de adiós a cambio de cupos e indultos en la paz total. La publicación alerta que están acusados de recibir sobornos de bandas de narcotraficantes para lograr concesiones en el proceso de alto al juego. Por esto, la revista concluyó que la paz total parece más un eslogan que un objetivo alcanzable. Inclusive, en medio del impacto tan alto panorama, la publicación inglesa hizo alusión a las dificultades que ha enfrentado Petro para el trámite de su reforma a la salud, que ocasionó que su gabinete se pusiera en su contra en febrero pasado, en clara vocación al exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien ha venido formulando reparos y advertencias frente a la controvertida iniciativa. ¡Gracias!